A partir de ahora comienzo a grabar y les comparto. Bien, ayer estamos viendo el DG2, ¿cierto? Y habíamos hecho este problema que era de ver si el número era positivo, era negativo o era cero. Aprendimos la sentencia IF, o bloque de selección si ustedes prefieran, que tiene IF, una condición booleana. Si se cumple, entra al cuerpo del IF y lo ejecuta y sale del bloque de selección. Tiene la opción para poner ELSE, que significa si no, ¿cierto? Si no se ejecuta la condición, entra al ELSE. Y además tiene la opción de anidar todo eso con los ELIF, que lo vimos ayer. Pero, ¿ya? Acá están los IF, uno dentro del otro, IF anidado. Y podríamos ver que se puede hacer todo esto junto con ELIF, ¿ya? Y vimos algunas opciones más. Que ELIF pueden ser varios ELIF, todo lo que ustedes quieran. Es decir, preguntar todas las condiciones booleanas que ustedes desean dentro de un ELIF. ¿Ya? Y si no se cumple ninguna de ellas, va a entrar en el bloque de ELSE. ¿Ya? Ok. Bueno, acá hay ejercicios y vamos a hacer algunos de ellos. Dice, diseña un algoritmo en diagrama de flujo. Perdón. Que he ingresado dos números enteros por el usuario. Los multiplique si son distintos o los sumen si son iguales. ¿Ya? Los multiplique o los sumen. Entonces, aquí está el código Python. Noten ustedes que, recuerden que tanto la lectura, la impresión de la pantalla, lectura y transformación del número entero se puede hacer en una sola línea, como está acá. Acá enviamos ese mensaje por la pantalla. Ingresa un número. Se lee con la función input, ¿cierto? Y después de eso hay otra función, que es la función int. Se van aplicando de adentro hacia afuera. ¿Ya? Lo primero que se hace es input. Lee, pero después de imprimir ese mensaje. Y lo transforma después entero. Bueno, entonces lee x y lee y. Y pregunta, si x es distinto de y. El distinto en Python es de esta forma. Es exclamación hacia abajo y el símbolo igual. Bien, entonces si x es distinto de y. Voy a hacer z igual a x por y. Si no, entonces x igual a y, por supuesto. Y vamos a hacer la suma. Z igual a x más y. Y vamos a imprimir z. ¿Ya? Entonces, a esto que está aquí, la idea es que tratemos de hacer ahora toda la tabla de ejecución. Y el diagrama de flujo. ¿Ya? Vamos con el diagrama de flujo. A ver. Yo tengo un programa acá que se... Porque ayer estaba viendo que me es difícil hacer el de FD. Entonces, este programa a mí sirve para eso. ¿Ya? Lo que yo voy a hacer es usar estos símbolos que están acá. Están todos los símbolos, el del inicio y todo eso, para trabajar con un DFT. Entonces, lo primero que vamos a hacer aquí es un inicio. Inicio. Enter. ¿Ya? Inicio. ¿Ya? Después de inicio, obviamente, nos está pidiendo esto que está aquí. ¿Dónde está el DFT? Nos está pidiendo que leamos dos números enteros. Los números enteros, ¿cierto? Le vamos a dar el mensaje al usuario y lo vamos a leer por teclado. ¿Ya? Entonces, la función para escribir un mensaje es esta. Recuerden que el nombre de la función es... Escribe y entre paréntesis le ponemos... Ingrese un entero. Dos puntos. Ya. Ingrese un entero. ¿Ya? Y le vamos a poner flecha. Por ejemplo... Ahí sí, ya. Ahí sí. Entonces, ingrese un entero. Control-C, control-V. Y con este mismo de aquí podemos escribir... Lee y leemos TX. ¿Ok? Ya. Noten que estas dos están... Como son símbolos iguales, los podría poner en uno solo. ¿Ya? 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 DFD es muy importante que lo aprendan a hacer. Pero, les digo, estos dos que están aquí, los podrían juntar en uno solo y no hay ningún problema. ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo lo hacen eso? Al final, le dan Enter y le escriben LX. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la introducción es la misma. O sea, el símbolo geométrico es el mismo. Ahí sí. Entonces, este símbolo sirve para lectura y escritura, tanto por la pantalla como por teclado, también para archivos como más al final del curso. Así que, ponemos Escribe, ingresa un número y el mismo lo leemos. Tenemos que hacer lo mismo para otro número, porque hay que leer dos números. Control-C, Control-V. El otro número lo vamos a llamar Y. ¿Ya? Y. Y ahí está. Entonces, los juntamos y ahí está. Después de eso, el problema dice... 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 Lo multiplique si es que son distintos o lo sume si son iguales. Y muestra en pantalla el resultado. Ya, por tanto, tengo que preguntar si son iguales o distintos y hacer eso. Dice, si son distintos hay que multiplicarlos. Entonces... Le voy a poner... Escribir aquí. X igual... Le vamos a poner con doble igual, igual como lo hace Python, ¿ya? Para hacer para... Que después nos parezca natural. Recuerden que con Python, cuando comparamos en el if, El signo igual tiene que ser doble igual. Porque si pongo un solo igual, lo que estoy haciendo, Estoy pisando la primera variable con el valor de la segunda variable. O el segundo valor. ¿Ya? Entonces lo vamos a dejar así. Pero si ustedes le ponen igual solamente en el dfd, No va a estar malo, ya va a estar bien. Entonces... Si son iguales... O si son distintos, Hay que hacer dos cosas aparte. Entonces... Vamos a hacer... Z es igual a... X más Y. Por un lado. Y por el otro lado. Estaba multiplicarlos. Ahora, ¿cuál es cuál? Vamos a ver el dfd. Pongamos la flecha mientras tanto. Porque el... Este tiene dos salidas. Un sí y un no. ¿Cuál era sí? No me acuerdo. ¿Verdad? Dice... Multiplíquenlos si son distintos. Y súmelos si son iguales. Por tanto, si este es sí. Vamos a poner acá. Sí. Y aquí está diciendo sí. Si X es igual a Y. Ahí ya. Entonces, súmelos. Y si en no, entonces... Nos va a restar. ¿Ya? Ya. Y después de eso, OIM te hay que terminar. Ese me está sobrando. Ignórenlo. Vamos a eliminarlo. ¿Ya? Y lo vamos a cumplir. Entonces, nos falta terminar el código. Control-C. Control-V. Y acá está para terminar. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo terminamos? Así. ¿Ya? Eso. Y este ya no es inicio, sino que es fin. Y ese sería el DFD. Este sería el DFD, ¿ya? Esto es lo que irían a estar haciendo ustedes en un cuaderno, por ejemplo, ahora. Algo así les tiene que haber quedado. Ahora, dado este DFD, vamos a hacer la tabla de ejecución. ¿Ya? Vamos a hacer la tabla de ejecución. En un pequeño archivo de que esté. Acá. A la hora de evaluación, ustedes pueden hacer la tabla de ejecución, por ejemplo, en una planilla de cálculo Excel. Y les quedamos ordenados. Ustedes la tienen desde antes ya lista. Ustedes tienen ya una planilla así, en Excel, y con algunas columnas para que pongan las variables, ¿cierto? Y la última para que pongan las... Ahí. Para que pongan la salida por pantalla. Entonces yo sé que tengo dos variables. Tengo la variable X, la variable Y, y la variable Z también. Y tengo la salida por pantalla. Le voy a poner pantalla nomás. ¿Ya? Eso es lo que tengo yo en mi cabecera. Vamos a probarlo un poco más. Eso. Bien. Entonces, lo primero que hacemos es leer X, por ejemplo, si leemos un 4, después leemos un Y, qué sé yo, un 7. ¿Y qué viene después? Después de leer el X y leer el Y, viene una comparación. Dice, si X es igual a Y, 4 es igual a 7, no. Entonces nos vamos por el no y hacemos esto. Z es igual a X por Y. Por tanto, Z tiene que ser 7 por 4 es 28, ¿cierto? Ah, y dice, faltó algo acá. Y es algo que me tiene que decir usted. Pues dice, muestra en pantalla el resultado. Ya nos faltó eso. Entonces, vamos a completar este código. C, control B, y este se va a llamar, escribe Z, perdón, Z, escribe Z, ¿ya? Eso es mostrar el resultado por pantalla, ¿cierto? Entonces, esto tiene que ir por acá, entonces, esto lo agrandamos por acá, esto lo ponemos ahí, muy grande, lo echamos, esa flecha va con S, esta flecha, ahí sí, se quiere resultado por pantalla, ¿cierto? Y después se termina. Ahí sí. Ahí estaría bien el DFD. Entonces, después de tener el valor de Z, que nos fuimos por este lado, que era Z es igual a X por Y, lo siguiente es, escribir por pantalla Z. ¿Y qué escribe? Escribe un 28. ¿Bien? Eso. Y eso sería todo lo que pide en este ejercicio. ¿Ya? Lo importante de hacer esto es familiarizarse con la simbología del DFD. Note que el DFD siempre comienza con un óvalo, inicio, y termina con un óvalo, fin. Cada vez que yo envío mensajes por pantalla o leo, tiene que ir este tipo de símbolo geométrico, ¿ya? que es como un romboide así bien estirado, no sé. Bien. Este símbolo geométrico para lectura y escritura. Todos los cálculos matemáticos se hacen en procesos, en estas cajitas. ¿Ya? Todas las asignaciones, ¿cierto? Invocaciones de funciones, cosas por el estilo. Pueden ser así. Lo que no tiene que ver con la salida y lectura por teclado y por pantalla. Y los bloques de selección, IF, se hacen de esta forma. Noten que yo no pongo acá IF. No hay para qué. Porque el símbolo geométrico me lo está indicando. ¿Ya? Eso. Bien. Esos son los símbolos que hemos visto hasta ahora del DFD. Vamos con... Continuamos con esto. Perdón. ¿Alguna duda con este DFD? ¿O alguna duda con la tabla de ejecución, chicos? Yo tengo una duda, profe. Dígame. Eso. En ese caso... Antes que yo le pregunte. Dígame. En ese caso habría que hacer dos tablas de ejecución, porque como tiene dos salidas diferentes, dependiendo de... O solamente se hace una. Veamos lo que dice acá, dice. Dice tabla de ejecución. Bueno, ¿cómo sería? No... A menos que se le indique a usted que se le pide explícitamente dos tablas de ejecución, lo tiene que hacer. Pero no se le está pidiendo. ¿Ya? Sí. O sea, si me hubiesen respondido solamente eso, está bien. Pero hagamos una segunda. ¿Ya? Acá está el caso 1. ¿Ya? Y el caso 2 lo vamos a poner acá. El caso 2. Ahora, ¿qué pasa si me ingresan dos valores iguales? Por ejemplo, 4 y 4. Leemos x un 4. Borramos eso que está ahí. Leemos y un 4. Y pregunta, ¿x igual a y? Sí. Antes nos fuimos por acá. Quiero multiplicación. Ahora nos vamos por acá. Entonces, z es igual a x más y. Por tanto, z vale 8. ¿Ya? Y el resultado por pantalla que se imprime, porque después de sumar acá, viene y escribe z. Escribe un 8. ¿Ya? Y acá estarían los dos casos posibles de la tabla de ejecución para este ejercicio. ¿Ya? Pero como les digo, a menos que se les indique. Si yo les digo, hagan una tabla de ejecución solamente. Si se les pide una tabla de ejecución. Tienen que hacer una sola tabla de ejecución. Nada más que eso. Con los valores que a ustedes se les ocurran. ¿Ya? Eso. Ya, profe. Gracias. Ok. Volvamos. Bueno, acá hay ejercicio propuesto. Mire, el segundo es bastante interesante. Sería bueno que, por favor, todos lo traten de hacer. Ingrese dos números, dale la relación entre ellos. Señalar el menor o si son iguales. Bueno, esto es muy parecido a lo que hicimos ayer con con si el número era positivo o negativo o era cero. Ya, es muy parecido. Pero a lo que traten de hacerlo con... Bueno, acá hay tres números. M, N, Y, P. Y acá está haciendo, bueno, si M es menor o igual a N, hacer esto. Que está ahí. Y en caso contrario, hacer eso. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Hay que leer M, N, Y, P, ¿cierto? Desde el teclado. Quería el DFD, ¿cierto? Serían tres de estos bloques para N, M, Y, P. Después de eso, hay dos opciones. Si M es menor o igual a N, hay que hacer esto. Y si no, hay que hacer lo otro. Por tanto, es un solo IF. Igual que aquí. Lo que va a cambiar es la condición y qué es lo que se hace. En cada caso. ¿Ya? Y, de hecho, no dice que hay que imprimirlo después. Entonces, le escribe ya ni siquiera necesario. Pero lo dejamos. ¿Ya? Eso. Bueno, es un número... Y este segundo, ingresado dos números, da la relación entre ellos. Menor, mayor, igual. Podrían expanderlo a tres números. ¿Ya? Y van a ver que no es tan sencillo. Traten de hacer ese ejercicio. Se los dejo planteados. ¿Ya? Imagínense que es una equi para el primer laboratorio. Lean tres números desde el teclado. Y ustedes tienen que imprimir por pantalla el orden. Entre esos tres números. De menor a mayor. ¿Ya? Cuál es el menor, cuál es el del centro y cuál es el mayor. O si son... O si algunos son iguales. No sé. Ya traten de hacer ese ejercicio. Y van a necesitar para eso lo que es de selección IF. Bien. Vamos a aprender ahora... Vamos a pasar a la iteración. ¿Ya? Esto es bastante importante porque la iteración me permite repetir un proceso. O muchas veces. Todas las veces que me sea necesario. Porque... De hecho, una de las principales... Ayuda de los computadores para nosotros, ¿cierto? Es que yo lo puedo programar para que repitan un proceso, ¿cierto? Para eso tenemos en Python, y lo que vamos a aprender también en DFD, dos iteradores, o dos ciclos iterativos. El for y el why. Vamos a partir por... ¿Qué es lo que es iteración? Ya, lo vemos como introducción. Imagínense que tenemos que crear un DFD que muestre en pantalla los números del 1 hasta el 5. Que lo vaya haciendo en instrucciones separadas. Entonces tenemos que poner... Escribe 1, escribe 2, escribe 3, 4, 5. Y va a quedar algo como súper lineal, así como súper feo. Pero, ¿qué pasa si son muchos números? Y aquí viene el concepto de la iteración. Entonces, si son muchos números, yo no puedo darme el lujo de hacer un DFD gigante. Ya, con un símbolo geométrico cada vez que tengo que imprimir. Ya, distinto. Entonces, eso... Lo ideal es poner esto dentro de una repetición, de un bloque, de un ciclo repetitivo, ¿cierto? Y ahí, cada vez que lo necesite, se va imprimiendo. Entonces, vamos a ver el ciclo for, o para. Ya, en español, for significa para o desde. Bueno, tiene un montón de significado el for en inglés, pero nosotros vamos a tomar este. Desde o para. Ya. Dice, se usa cuando se conoce de antemano el número de veces. Esto es importante. Ustedes saben, antes de ejecutar el código, cuántas veces necesitan repetir un proceso. ¿Lo tienen claro? ¿Ya? Entonces, se usa cuando se conoce de antemano el número de veces que se desean ejecutar las acciones de un bucle. ¿Ya? Entonces, se van a ejecutar las acciones que están en el cuerpo del bucle, en el cuerpo del for. ¿Ya? Un número específico de veces. Y, de forma automática, se va a controlar este número de iteraciones. ¿Bien? Aquí está el ejemplo. Miren. Este que está acá, en DFD, este símbolo es nuevo para ustedes. Tienen que aprenderlo. Es así. ¿Ya? Este es el símbolo para un bloque repetitivo e iterativo. Y tiene tres flechas. Acá dice, desde que B vale B sub I, hasta que llega a B sub F. ¿Ya? Entonces, B va a partir con el valor B sub I, y va a entrar, y va a volver. Y avanza al siguiente valor, entra y vuelve. Y al siguiente valor, entra y vuelve. Hasta que llega a B sub F. Cada vez que entra, por supuesto, ejecuta toda la instrucción que ustedes quieran repetir. Acá. Y cuando B llega al último valor, entonces se sale. O sea, una vez que B llega al último valor, entra y como B se sale de B sub F, va a ser mayor que B sub F, se sale. ¿Ya? Ese es como el DFD, el segmento DFD para el bloque for. ¿Ya? Y es muy parecido con el wire, lo vamos a ver más adelante. En Python, miren. En Python el for, aunque no lo vamos a ver todavía, lo que les voy a decir que son las listas, sirven para recorrer listas. ¿Ya? Por ejemplo, yo quiero recorrer a los alumnos del curso. En el fondo es como una lista de alumnos, entonces necesito un ciclo for para recorrer. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tengo for B en range. B sub I, B sub F más 1. ¿Qué es lo que hace esto? Dice, para B, dice, en range, range me devuelve una lista. Ya, un range lo que va haciendo es comienza con el calor B, toma el valor B sub I, y va a entrar al for nuevamente, y B va a tomar el siguiente valor, B sub I más 1, B sub I más 2, hasta estar dentro del range. Entonces, cuando toma ese valor, acá es distinto al B sub F, ¿por qué? Porque cuando toma ese valor, cuando B es igual a B sub F más 1, se sale. Por tanto, el último valor que va a ejecutar aquí las acciones va a ser cuando B es igual a B sub F. Lo vamos a ver ahora en un código. ¿Ya? Por ejemplo, aquí. For B in range, por ejemplo, 10. Dos puntos. Recuerden que el dos puntos marca como inicio de un bloque de instrucciones. Entonces, le doy Enter, estoy dentro. ¿Y qué voy a hacer? Voy a imprimir print B. Voy a imprimir el valor de B. Nada más que eso. Ese es mi código Python. Si yo ejecuto esto, que lo voy a ejecutar ahora, debes imprimirme los valores que toma B. Veámoslos. A ver, cerramos esto. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Noten que imprime 0, 1, 2, 3, hasta 9. Desde 0 hasta 9. ¿Ya? ¿Por qué? Porque B está partiendo, range comienza desde 0. Si yo no le indico de dónde tiene que comenzar, va a comenzar desde 0. ¿Ya? Si yo quiero que comience desde 1, tengo que ponerle ahí. 1, valor inicial y este es el valor final que no alcanza a imprimir. Porque el 10 no lo imprime. No entra con el 10. Con el 10 se sale. Entonces ejecuto esto. Imprime. 1, 2, 3, hasta 9. Noten que el 10 no lo toca. El 10 no lo toca. Para que usted lo tenga presente eso. El valor de acá es un valor que... El valor de salida. ¿Ya? Valor de entrada. Y todos los valores que va sumando son valores de entrada al for. Y este es el valor de salida del for. ¿Ya? Ahora, yo no quiero que lo imprima así. En 1 por cada línea. Va a ir saltando líneas. Lo que voy a hacer es voy a imprimirlo en la misma línea. Entonces para eso le voy a poner aquí. Coma. Y le voy a poner... Eso. A ver, espera. Veamos cómo sale eso. No, me equivoqué. Hay una función aquí que se llama end. Igual. Eso. ¿Qué hace esto? El print, cada vez que imprime, lo último que imprime en la línea es un salto de línea. Un enter. ¿Ya? Si yo quiero que sea algo distinto, tengo que indicarle con este. End. Y si igual, yo imprime un espacio en blanco. No un salto de línea. Entonces si yo imprimo ahora, me imprime todos los números ahí en la misma línea. ¿Por qué? Porque imprimió el 1 y terminó con un espacio en blanco. Después el 2 y terminó con un espacio en blanco. Y así. Hasta el 9, imprimí el 9 y terminó con un espacio en blanco también. ¿Ya? Eso para que vayan aprendiendo cómo se va imprimiendo de mejor manera. ¿Ya? Ahora, volvamos al caso de lo que estamos viendo acá. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, los primeros 10 números positivos. Acá decía el problema aquí. Imprima los 20, los primeros 20 enteros positivos. Entonces, parto desde 1 y tengo que llegar hasta 20. Si pongo ahí 20, esto no va a resolver el problema porque va a llegar hasta 19. Hay que poner 21. ¿Ya? Y ahí sí llegamos hasta 20. Desde 1 hasta 20. ¿Ya? Eso es importante. Porque es distinto en el DFD. El DFD, aquí decíamos desde X igual 1 hasta 20. Acá está el DFD que resuelve este problema. Y aquí está el código Python. ¿Ya? Bueno, aquí le puse otra variable X. Yo le puse la variable B. Da lo mismo el nombre de la variable. Generalmente para contadores se usan letras sencillas. Y, J, K, X, Y, no sé, cosas así. Entonces, pero no tener el DFD. Que X comienza desde 1 y dice hasta 20. No dice hasta 21. ¿Ya? Porque el DFD, le estoy diciendo que yo, le estoy diciendo explícitamente, como es un lenguaje más natural y más fácil de entender el DFD siempre, le estoy diciendo, X comienza de 1 y se va a ejecutar hasta 20 inclusive. ¿Ya? Acá no. Le estoy diciendo X comienza de 1 y cuando X tome el valor 21 se tiene que salir. No tiene que entrar. ¿Ya? Por tanto va a ejecutar hasta 20 también. Pero si yo ese puesto 20, me va a decir, X comienza desde 1, y cuando llegue a 20 se va a salir y no va a imprimir el 20. ¿Ya? Por tanto hay que ponerle 21 porque este es el valor de salida. ¿Ya? Así que hay una pequeña diferencia ahí para que lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna duda con esto hasta ahora? Lo ideal es que ustedes también estén abriendo su IDLE y estén haciendo esto, ¿ya? Recuerden que en el IDLE este abren, le ponen file, le ponen new file, y ahí escriben su código, lo guardan, ¿cierto? save as, y lo guardan donde ustedes quieran, le ponen un nombre, y después lo ejecutan con F5, ¿ya? O con RAP. Entonces, eso es lo que hice yo acá. Aquí mi código se llama iteradores.pile, le puse yo. ¿Ya? Y con F5 lo ejecutamos, ¿ya? Entonces, ahí vamos a estar trabajando en eso. Así que la idea es que ustedes estén haciendo esto, porque les va a tocar hacerlo después. Cuando sea la evaluación es que, entre esta semana que viene, a la próxima es la primera evaluación. Entonces, ustedes van a tener que programar seguramente. ¿Ya? Bien. Ejercicios. Dice, diseño, el primero, diseño un algoritmo de grama de flujo de Python que muestre en pantalla, a partir de un número positivo ingresado por el usuario, los cinco enteros positivos que le siguen. ¿Cómo haríamos eso? Si el usuario me ingresa el 3, yo tengo que imprimir los siguientes cinco sucesores de 3. Es 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? ¿Cómo? Traten de hacerlo ustedes en DFDO o en Python. Les doy un par de minutos, ¿ya? Y después lo hago yo para que vamos comparando cómo lo están haciendo ustedes. ¿Ya? La idea es que, bueno, acá van a leer, por supuesto, lo primero que hay que hacer es leer, tienen que hacer eso, y después encontrar la forma de cómo hacer esto que está aquí. Bueno, como no puedo ver lo que hacen ni nada, así que lo que voy a hacer, le voy a hacer yo mismo al DF de acá. ¿Ya? Lo vamos a hacer entre todos. ¿Ya? Entonces, leemos un número positivo, imprimimos los cinco siguientes sucesores. Entonces, yo creo que está aquí, eh, ese lo voy a borrar. necesito ese símbolo por eso. Ya, este lo voy a borrar, este lo voy a borrar, este lo voy a borrar. Y vamos, ingreso un entero, ya, le voy a decirle al usuario, ingreso un entero, vamos a leer el entero x solamente. Después de eso, dice el ejercicio que, a partir de ese entero, eh, imprima los siguientes, eh, cinco enteros positivos. ¿Ya? Note que me puedo ingresar un número negativo, ¿ya? Vamos a ver eso después. ¿Ya? Vamos a ver si que resuelve bien el problema todo. porque una característica de un algoritmo es que sea correcto para toda entrada posible. ¿Ya? Por tanto, vamos aquí a poner, eh, de este, eh, por ejemplo, y es igual a x más uno hasta x más cinco. ¿Ya? esa es la instrucción desde en mi ciclo for. ¿Ya? Ya. Repito, acá hay algo que no está correcto todavía, pero lo vamos a descubrir ahora. Entonces, viene esta instrucción y cada vez que se ejecuta, yo tengo que imprimir. Entonces, necesito un símbolo como este. Y la instrucción para imprimir va a ser imprime, escribe, vamos a saltar un espacio en blanco, que escribe y, coma, y, le voy a poner acá, en, igual, eso. Ya, para que se crea así en la línea. Entonces, eso sería mi, mi escribe. acá está esto. Y este, tiene que volver arriba, ¿cierto? ¿De qué forma? De la siguiente manera. A ver. Ahí. ¿Ya? Y este, una vez que termina, termina el código, ¿cierto? entonces, un fin. Control C, control B. Fin. Ahí. Ya. Noten que leemos X, vamos al ciclo, lo voy a agrandar un poco, para que se vea mejor. Ahí sí. Lee X, y el Y, en el, Y va a iterar, desde X más 1, hasta X más 5, y va a imprimir. Pero, esto no está correcto, del todo. ¿Por qué? Porque, el enunciado dice lo siguiente, dice, diseño en DFD, ¿cierto? Que a partir de un número ingresado, ah, dice, número positivo, no, no está bien, entonces está ingresado. Está asumiendo que el número que ingresó al usuario, es positivo. Entonces, los 5 enteros positivos, siguientes que le siguen. Entonces está correcto. Lo que pasa es que, yo me ponía en el caso, ¿qué pasa si el usuario me ingresaba, menos 10? Acá va a imprimir, los siguientes, 5 enteros, que son, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5. Pero no son los 5, positivo, siguiente. Y ahí debería partir desde el 1. Si me ingresa un número negativo, debería partir desde el 1. Es un ejercicio que está un poco más... Ahí en ese caso no hay que ponerle un if, un if, x negativo y abajito print. Muy bien. Eso. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a hacerlo porque me gustó el problema, ¿sí? Me molesta la... Me molesta zoom. Espera un poquito. Tiene 4. Este es el símbolo if. Dejé cambiarle aquí, que es igual que lo otro. Aplica. Ya, entonces, el if que tenemos que preguntar es si, si x es menor o igual a 0, entonces va a imprimir a partir del 1. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Ya, entonces, vuelvo acá. Necesito espacio aquí. Voy a correr esto para abajo. Voy a achicar esto un poco. De aquí viene el if. Si x es menor o igual que 0, entonces lo que yo voy a hacer en un proceso, en una cajita, yo voy a hacer x igual 1. Ya. No. x x igual 0. Entonces si es menor que 0 solamente. Voy a hacer esto. x igual 0. Ya. Ahora aquí va a que después parta desde el 1. Y este va a ser un sí. Este es un sí. Un sí. Ya. Voy a cambiar el color para que no nos confundamos. El mismo color que tiene todo. Ok. Ya. Entonces tenemos esto. Si x es menor que 0, voy a hacer que x valga 0. Y ahora podemos ejecutar esto que está acá. Ya. Y ahora podemos ejecutar esto que está aquí. Ya. Esto no está de todo correcto. Porque esto de aquí siempre hay que tener dos salidas en un DFD. Porque imagínense que x sea positivo. ¿Qué es lo que hace? Se queda ahí y no sigue ejecutando nada. No. Tiene que tener una salida. Entonces si es un no. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que vamos a hacer es ir a este que está aquí. Y este va a ser un no. ¿Ya? ¿Ya? Ahí. Entonces, ahora sí estaría. Ahora, este DFD, perdón. Este DFD, se pone en el caso que el usuario puede ingresar un número negativo. Inclusive el 0. Si es negativo, va a entrar en el C y x vale 0. Por tanto, y va a partir de x más 1. 0 más 1 es 1. Va a partir desde 1 y va a imprimir los siguientes 5. Si ingresa 0, no va a entrar nada y va a ser acá. Y si ingresa cualquier otro positivo, tampoco va a entrar en el C y va a venir para acá. ¿Ya? Eso. Entonces, noten que a un símbolo geométrico, yo le puedo poner varias entradas. Acá tiene una entrada por esa flecha, acá tiene otra entrada por esa flecha. Lo importante es que este, una vez que entra, se ejecuta de esta forma. Acá está el cuerpo, pueden ser varias instrucciones, hacia abajo. Pero la última de ellas, es la que vuelve de nuevo al mismo símbolo, para, o desde. Y se va ejecutando hasta que cumple el último, ejecuta y termina y sale. ¿Ya? Eso. Eso sería el DFD. ¿Ya? ¿Cómo lo haríamos en Python? Ahora, hacerlo en Python ya resulta más fácil. ¿Por qué? Porque ya tengo el DFD. Lo que tengo que hacer es traducir esto a otro lenguaje. Nada más que eso, es traducirlo. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? Ya, teníamos acá nuestro código. Y lo que vamos a hacer aquí, perdón. Primero, X es igual a IN, ya estoy. INPUT, esto deberíamos hacerlo de memoria. Y entre paréntesis, ingrese un entero. ¿Ya? Dos puntos. Entonces, va a leer el entero y lo va a transformar en entero. Preguntamos, si el entero que leímos, si es menor que cero, entonces en ese caso, voy a hacer X es igual a cero. ¿Ya? Y ahora, el for, este B, va a partir desde X más 1 hasta, ¿hasta dónde debería llegar? Hasta X más 6. Porque con este se sale y no entra. ¿Ya? Y vamos a imprimir. Y esta es la traducción del DFD que está acá. ¿Por qué? Porque el DFD, noten, comparemos este ciclo for, que I, pongamos el mismo valor, I. I va desde X más 1, desde X más 1, y aquí dice hasta X más 5, porque este con el X más 5 entra. ¿Ya? Pero acá no va a entrar con el último, este es para salir. Entonces, yo creo que salga con el X más 6, y por tanto va a entrar con el X más 5. ¿Ya? Lo probamos. F5. Dice, ingresa un entero. Déjeme. Limpiar ahí un poco. Ahí sí. Lo probamos. Ingresa un entero, por ejemplo, el 3. Enter. 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí imprimió 5. ¿Ya? ¿Por qué? Porque le puse hasta X más 6. Por tanto, si es 3, no va a entrar acá, y va a tomar el valor 3 más 1, que es 4. E imprime el 4. Después el siguiente. 5. E imprime el 5. Y así. Hasta que llega hasta X más 6. X más 6 es 9. ¿Ya? Por tanto, con el 9 se sale. Y no entra. Y aquí vemos que no entró. No imprimió el 9 y salió. Ahora, si el número fuese negativo. F5. Por ejemplo, ingresa un entero, dice acá. Le ponemos el menos 6. Enter. Imprime los siguientes 5 enteros positivos. Como lo que queríamos hacer en nuestro código. ¿Ya? En nuestro problema. Perdón. ¿Ya? Esos son los siguientes 5 enteros positivos. 1, 2, 3, 4 y 5. Está bien. Porque el 0 no es un entero positivo. ¿Ya? 1 es el primer entero positivo mayor que cualquier entero negativo. ¿Ya? ¿Dudas con este ejercicio, chicos? Está el de FD. Ahí está el código Python. Y ahí está. Yo lo hice con el IF y con el ELSE. Que igual se puede hacer así. Sí, pero no es recomendable. Porque ahora estamos con la iteración. Porque, ¿qué pasa si yo le pido 20.000? Lo siguiente es 20.000 enteros positivos. Ya no se puede hacer con el IF y con ELSE. Ah, claro. No se puede. Porque el IF y el ELSE ejecutan una sola vez. Y no hay repetición en ello. ¿Ya? Eso es importante porque yo veía código el semestre pasado, el año pasado, que la iteración lo hacían con este símbolo. Eso está totalmente malo. Porque esto no pregunta varias veces, esto pregunta una pura vez. Esto de aquí pregunta varias veces. Y va iterando. Es un símbolo totalmente distinto. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro, por favor. ¿Ya? Bien. Dice, diseñe un algoritmo de grama de flujo de Python que imprima la suma de los primeros n números positivos ingresados por el usuario. ¿Ya? Entonces, el usuario, le pedimos primero n. Suponemos que n es 5. ¿Ya? Dice números positivos. Ahí, entonces la sumatoria es de 1 hasta 5. ¿Ya? Entonces eso, si bien lo pueden hacer con un cálculo matemático, porque está la serie, por supuesto, la suma de los primeros i términos es i por i más 1 partido por 2. Pero lo vamos a hacer con un for. ¿Ya? Rápidamente, ¿cómo haríamos esto? Si yo quiero sumar los primeros 5 enteros positivos. 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Ya? Entonces, sería algo así. Yo pido al usuario que ingrese el número, ¿cierto? ¿Ya? Después de eso, necesito ir acumulando la suma. Entonces voy a decir una variable suma, por ejemplo. Suma es igual a 0. ¿Ya? Porque la suma voy a ir sumando. Acá me ingresó el número. Entonces, mi for va a ser, dice, tiene que ser positivo. Entonces tiene que ser desde 1 hasta x más 1. ¿Ya? Porque si x vale 5, bueno, está usando n, pongámosle n. Para que no nos conjuntamos. N. Si n vale 5, entonces i va a tomar el valor 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 se va a salir. Y ahora ya no hay que imprimir, sino que hay que hacer suma es igual a suma más i. Y finalmente imprimimos print, la suma pedida es, coma suma. ¿Ya? Y eso sería el código Python. Si yo ejecuto eso. Acá, limpiamme mejor. Ahí. Si yo ejecuto esto y le pido un enter o, por ejemplo, el 5, le doy a enter, la suma es 15. ¿Ya? Porque 1 más 2 más 3 más 4 más 5 es 15. ¿Ya? Y eso sería su código. Entonces ahora usted tiene que hacer el proceso inverso. Es traducir este código Python a D, F, D. ¿Ya? Eso chicos. Y, bueno, hay muchos ejercicios más propuestos acá. Bueno, primero, ¿alguna duda con este que está aquí? Chicos, con el 2 que estábamos haciendo acá. Profe, ¿a qué se refiere cuando pone suma igual 0? El valor de la variable. Porque si usted va a sumar en una variable, esa variable tiene que estar en 0 al inicio. Eso. Tiene que ponerle un 0 al inicio. Porque en donde... Ah, ya. Tiene que ir, cuando usted suma, parte desde 0. ¿Cierto? Eso. Es importante eso. Porque si no le pongo eso, puede imprimir en cualquier cosa. Va a resultar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, acá suma parte de 0, después asuma, yo le digo, es igual a suma más 1. Como tenía 0, 0 más 1, porque I vale 1, va a quedar un 1. Después, cuando I vale 2, va a ser 1 más 2, me va a quedar 3, y así, etcétera, etcétera. Ahí va a ir acumulando. Esto es lo que se llama, es un acumulador. ¿Ya? Porque va acumulando términos. Va sumando todos los I que son del for. Todos los I que toma el for, los va sumando en suma. ¿Ya? Eso. Bien. Yo diseño un algoritmo de grama de flujo de Python que imprime una fila de n asteriscos. n es un número entero positivo ingresado por el usuario. Entonces, yo quiero imprimir n asteriscos. ¿Ya? Y, entonces, lo único que habría que cambiar en este código es esto que está acá. Yo voy a ingresar n. Perdón. Control-Z. Voy a ingresar n. Y tiene que ir en asteriscos. Solo basta con eso. ¿Por qué? Por lo siguiente, se lo explico. Entonces, vamos a imprimir asteriscos. Le vamos a poner aquí n igual nada. Note lo que estamos haciendo acá. ¿Qué valores toma I? I toma el valor 0, 1, 2, 3, hasta n-1. Y cuando vale n, se sale. Por tanto, entre 0 y n-1, tengo n valores. I va a imprimir n veces el asterisco. Si yo ejecuto eso con F5, le digo 4. Hay 4 asteriscos. ¿Ya? Es distinto si yo pongo esto acá. 1, n. Ahí no va a imprimir 4, va a imprimir 3 asteriscos. ¿Por qué? Porque I va a partir desde 1. Y note que imprimió 3 asteriscos. No 4. Porque estoy diciendo que parta de 1. ¿Ya? Lo que yo me tengo que asegurar en este ejercicio, es que el print se ejecute n veces. Por tanto, me basta con que partamos desde 0. Recuerden que si no le ponemos el primer parámetro, va a partir desde 0. ¿Ya? Y parte desde 0. Y en cada iteración voy imprimiendo un asterisco. Y le estoy diciendo que termine con nada. ¿Por qué? Control ese. F5 no va. Por ejemplo, 7. Cada uno de ellos imprime. Y después de imprimir el asterisco, que está aquí, imprima nada. Por eso no hay nada ahí. Y este es el segundo. Y así. ¿Ya? Eso es importante. Es importante. Porque si le pongo acá un espacio en blanco, me va a imprimir con espacio en blanco. Pongo F5. 7. Y ve que está imprimiendo con espacio en blanco. ¿Ya? Acá estoy imprimiendo sin espacio en blanco. Que es lo que yo asumo que me están pidiendo. Es importante eso entender. Noten que si no pongo el en, imprime un asterisco por línea. Y yo no quiero eso. F5. Le doy, por ejemplo, 10. Y me imprime un asterisco por línea. Y yo no quiero eso. ¿Cierto? Yo quiero que sean todas las mismas líneas. Por eso le pongo en igual nada. ¿Ya? Eso. Hay que tenerlo claro. ¿Alguna duda, chicos, con esta parte? Bien. Bueno. Acá hay ejercicios propuestos. Estos que están acá son para que lo hagan ustedes. ¿Ya? Todo esto que están aquí, para que lo hagan ustedes. Así que aquí tienen harto, harto, harto que trabajar. Y ya miren, acá ahora estamos hablando de este tipo de asterisco. ¿Ya? De figuras que son sumamente entretenidas para aprender el for. Así que traten de hacerlo. Y vamos a ver algunos, por supuesto, en la próxima clase. ¿Ya? Y acá viene uno más difícil al final. ¿Cómo se le ocurriría imprimir algo como eso? Así que hay harto que hacer. Yo estaría conforme con que logran hacer hasta el 8. Sería súper bueno si en estos días hacen sus códigos Python para que hagan estos ejercicios hasta el 8. Y hacen, por supuesto, su DFD y le pueden hacer una tabla de ejecución por cada uno. ¿Ya? Por si acaso. Eso les va a ayudar mucho. Y esto, por último, lo podemos hacer en clase después. ¿Ya? Eso, chicos. Entonces, cuídense que tengamos un fin de semana. Nuevamente, hay dudas. Ya les he dicho que cuando tengan dudas me tienen que interrumpir, por favor. ¿Ya? ¿Tienen dudas con algo? ¿Está clara la clase o no está clara? Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame. Que yo tengo como, por decirlo así, un blog de notas. De estos que se hacen en Python. Con hartos ejercicios que hemos hecho. Entonces, cuando pongo ese comando del end. Las dos comillas. El siguiente ejercicio la pregunta me lo hace, por ejemplo, al lado de los asteriscos. No abajo. Y no sé cómo bajarlo. No entiendo. ¿El comportamiento? ¿Quieres compartir por pantalla? ¿Sí? Ya. Compartamos pantalla. No sé si se ve. Sí. Pero explíqueme dónde, a ver qué cosa. Sí. Que, por ejemplo, yo tengo hartas cosas aquí con apuntes y todo eso. Ya. Entonces, claro, yo le doy a... Por ejemplo, voy a copiar otro. Cualquiera. Este. Lo copio. No, lo copio. Ahí sí, lo pego. Ya ese es otro ejercicio aparte. Ya. Lo guardo. Le doy. Y aquí, un relleno con cualquier número, todo lo que he hecho. Por ejemplo, aquí, en esta parte, me salió lo de los asteriscos, pero cada vez que pongo el end, el siguiente me lo toma aquí. Y en todos me los va tomando abajo. Pero en este me lo toma aquí al lado. Ese es el último, si se da cuenta. Entonces, yo pongo cualquier número... ¿Por qué? Porque acá no hay... Mire, ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque en el... Antes de pegar, el que acaba de pegar, hay un print asterisco en igual espacio, ¿cierto? Ahí, ahí. Sí. Ya. Eso, en ninguna parte hay un enter. Tiene... Dele un enter después de eso. Ya. Y ahora vuelva a la izquierda. Alientado. Y ponga print. Print. Y cierre también para detención. Sí. Eso. Eso le falta un enter ahí. En cambio, el anterior sí lo tenía, porque imprimió la suma. Y la suma, después de imprimirla, le da el enter. Ahí está. ¿Ya? Ahí lo va. Sí, esa era mi duda. Note que el anterior dice, la suma pedida es suma. Eso automáticamente pone un enter al final, porque usted no especificó con end, que es lo que quiere al final. Como no especifica con end, el sistema automáticamente le pone un enter, cada vez que pone print. ¿Ya? Ah, ya. Eso. Esa era mi duda. Esa que sí. Bien. Chicos, ¿alguna otra duda? No, bueno. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo la próxima semana, ¿ya? Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Chao, cuídense. Gracias.